La atmósfera del Día de Muertos pareciera ser exclusiva de los cementerios, lugares de descanso eterno para quienes estuvimos en esta tierra en la cual algún día no seremos más. Pero en la frontera de Sonora, la muerte, la calaca, la pelona, la huesuda, es una fuente de inspiración para artistas callejeros que la plasman a su manera en las bardas y paredes de las ciudades. Su interés en esta figura mítica encuentra los más diversos motivos, pero entre ellos destaca que curiosamente la miran como una forma de vida, de un nuevo proceso pendiente en el más allá. Resaltan los colores tan vivos que pueden plasmarse en una representación tan macabra como la parca. También el sector comercial de la frontera se suma a esta escalada. Así, los establecimientos presentan publicidad con el tema mortuorio o adornan sus escaparates con motivos relacionados con los fieles difuntos. Es de destacarse que en el límite internacional se presenta una combinación entre las figuras del Día de Muertos y el Halloween. Con información e imágenes de Juan José Romero corresponsal en Sonora, Notimex.